Está de moda que las mujeres a los maridos quieren mandar No más les falta que sean muy machas Pa' dar el gasto pa' vestirnos y calzar Muy ajustados sus pantalones y hasta de traje quieren andar Tiran dinero por todas partes Y hasta aparecen formando unas capatas Son holgazanas y no quieren trabajar Y todo el día frente a la tele han de pasar Mira no más Y pa' que manden todavía les va a costar Serán muy buenas pa' la bailada Y para el chisme y lo demás Llenas de tubos muy bien pintadas Y al levantarse hasta aparecen satanas Viven echadas como las vacas Mascando el chicle sin descansar Leyendo cuentos, fotonovelas Y en la cocina nunca hay nada que tragar Son holgazanas y no quieren trabajar Y todo el día frente a la tele han de pasar Mira no más Y pa' que manden todavía les va a costar Y pa' que manden todavía les va a costar